Yo no sé por qué los raperos ya no escriben, alimentándose de otros ellos viven Y a los DJ que sean más original, porque te cansa el maldito Yo mato percusión, sin ninguna discusión, entra en acción El demente de cada año una vez más, del cementerio, paramele a Puerto Rico Corillo de atrevidos que le gusta jalar el gatillo, si yo soy mucho peligro para el enemigo Digo, trata de correrte la carta conmigo, y verás que no es tan fácil como ellos lo pintan Ten cuidado que la culebra a ti te pica, y esos falsos arreglistas, falsos DJ que no hacen pista A menos que no meten corazón a una rima, cuando eres fabricado todo es más sencillo Otro piensa por ti y tú dices que eres hardcore, otro escribe por ti y afilmas que eres hardcore Otro controla tus emociones y sentido, las ganas de expresar lo que has querido Si tú quieres ser hardcore, debes ir respetando la institución Pon a mí, quédate aquí, otro episodio que no vas a estar para contar Quédate claro que en el 98 esto es personal, es personal Yo no sé por qué los raperos ya no escriben, alimentándose de otros ellos viven Y a los DJ que sean más original, porque te cansa el maldito Tu juego de querer ser underground, a mí no me va ni me viene, tú sabes que tu rima no me mueve Desde el 86 mismo viene batiendo el cobre, de Puerto Rico hasta Japón a mí ya me conoce, reconoce Soy worldwide, internacional, con capacidad, me representan a mi gente como hizo chula Pero no se mide por la fuerza, sino por el intelecto y la inteligencia que tenga I verbally smash your ass, up and down, no doubt, people got the skills, people represent the hip hop I'm strictly from capaño, ain't no motherfucking Diggie, I trust Chiqui, Amelia Miggas if you with me Light a touch and feel the power of the real, hip hop is the deal, can you feel me? Me dicen el gordo feo, pero me tomar y no me intimido, quien quiere probar su destino No trae el reto, o si no, muere como el resto, porque en esto soy el verdadero Paestro, junto a Diggie vengo echando el resto, pero al desperto, traigo esto Yo no sé por qué los raperos ya no escriben, alimentándose de otros ellos viven Y a los Diggie que sean más original, porque me cansa el maldito Hey yo Diggie, all I do Hey yo Diggie, hey yo Diggie, all I do All I do, all I do It's represent Porque en esto soy el verdadero, paestro Porque en esto soy el verdadero, paestro Porque en esto soy el verdadero, paestro It's represent